Disfruta toda la experiencia de la Fórmula 1. Viví un fin de semana a pura velocidad. Prácticas, clasificación y la carrera. Y en cada etapa, el análisis de Adrián Puente en telemétrico. La Fórmula 1 llega a las calles de Guieda, uno de los circuitos urbanos más desafiantes. El Gran Premio de Arabia Saudita. Vivilo en Fox Sports. Vivilo en Fox Sports.